Bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo exploraremos las principales configuraciones, contenidos, actividades que encontraremos en la plataforma educativa para el acompañamiento del curso de alfabetización digital. Para acceder a ella nos ubicamos en la página En el menú superior hacemos clic en profesores. Nos desplazamos hacia abajo, hacemos clic en entrar a la plataforma educativa y desde esta nueva pestaña escribiremos los datos con los que ingresamos al portal universitario. Luego hacemos clic en acceder. Desde el área personal localizamos el curso de alfabetización digital. En la pestaña curso tendremos acceso a las generalidades y todos los saberes que componen el curso. Inicialmente veremos un mensaje de bienvenida el cual podrá ser modificado por el profesor o profesora cuando lo considere necesario. Para ello debemos activar el modo de edición. Nos ubicamos en la parte superior derecha, nos desplazamos hacia abajo y desde el recurso mensaje hacemos clic en editar ajustes y desde este cuadro de texto personalizar el mensaje. Finalmente guardamos cambios y regresamos al curso. En cada sección del curso tendremos un botón de ver información, el cual al seleccionarlo desplegará el contenido relacionado a ese saber o generalidades. Desde generalidades especialmente encontraremos el recurso de orientaciones sobre evaluación de las actividades. Este es un pdf que muestra unas rúbricas de criterios que el profesor puede tener en cuenta al momento de valorar los mini retos y retos del curso. También encontraremos la elección de grupo, la cual nos permitirá gestionar dentro de la plataforma los grupos que se conformen para la entrega de los retos de cada saber. Así los retos deberán ser entregados por un solo integrante del grupo y la nota se verá reflejada en los demás participantes. También desde las generalidades encontraremos el acceso a los encuentros sincrónicos. La plataforma de videoconferencias puede variar dependiendo de las indicaciones que se realicen desde administración o de las unidades académicas. En cada saber, en el botón ver información, encontraremos los contenidos interactivos, pdf, páginas web, entre otros que componen el saber y los mini retos y retos definidos para cada momento. Al acceder a uno de ellos, encontraremos una tarjeta que nos presenta las indicaciones, el objetivo, algunos referentes para tener en cuenta y la evidencia, cómo el estudiante debe entregar esa actividad. En cada actividad, el docente debe configurar la plataforma, especialmente en la definición de la apertura y cierre en plataforma. En este caso, nos ubicamos en la pestaña configuración, seleccionamos la opción de disponibilidad y definimos desde qué fecha hasta qué fecha el estudiante puede entregar esa actividad. Una vez definida esta información, guardamos cambios y regresamos al curso. Accedemos a este saber y, por ejemplo, para realizar la valoración, he accedido al reto LIDERA de este primer saber. Para ello, vamos a encontrar dos botones. El primero es ver todos los envíos. Aquí nos aparece el listado de los estudiantes y el estado de entrega. Pero para valorar específicamente cada entrega, lo que vamos a hacer es escoger el botón de calificar. Desde esta página tendremos la información, el recurso, el contenido que el estudiante haya adjuntado. Y en el costado derecho de la pantalla nos aparecerá la posibilidad de agregar la nota y escribir la retroalimentación correspondiente. Desde el saber proyectos, que es el último de este curso, solo tendremos dos actividades, el mini reto descubre y el reto lidera. La idea de este saber es que los estudiantes se concentren en la propuesta de proyecto que integre el uso de tecnologías para resolver el problema que abordaron desde el reto de saber sobre el tiempo y las tecnologías. De esta manera, el reto del profesor o profesora será acompañar y asesorar a los estudiantes en el logro del diseño del diseño de la propuesta de proyecto. Desde la pestaña participantes, veremos el listado de todos los estudiantes y el último acceso al curso. En caso de querer contactar a uno de ellos, simplemente seleccionamos el usuario. En la parte inferior, en el menú desplegable, seleccionamos enviar un mensaje. Desde esta ventana emergente, podremos escribir el texto. Esta información les llegará al correo con el que se inscribieron a la plataforma y también les llegará la notificación en la opción de chat de la plataforma. Desde calificaciones, veremos el consolidado de notas obtenidas por todos los estudiantes. Para exportarla, nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda. Seleccionamos la última opción de este menú. Escogemos el formato de la hoja de cálculo. Y en la parte inferior, hacemos clic en descargar. Finalmente, en el costado derecho de la pantalla del curso, accederemos al estado de finalización, el cual le permitirá al profesor ver el porcentaje de avance de sus estudiantes y a su vez los estudiantes tendrán la posibilidad de identificar los recursos y actividades pendientes por explorar. Espero que este video sea de gran utilidad para el acompañamiento del curso. Muchos éxitos. ¡Gracias!